Fue un 27 de febrero de 1983 que 23 jóvenes de la juventud sandinista perteneciente al batallón 3062 murieron en las montañas de Matagalpa enfrentando a una columna de la contrarrevolución. Entre 1981 y 1983, todavía con la euforia fresca por el triunfo, cientos de jóvenes se unieron a los batallones para defender la revolución. La primera parada del batallón 3062 fue una comunidad que se llama Guanaguana, ubicada en Río Blanco Matagalpa. Luego partieron a San José de las Mulas. En ese momento, San José de las Mulas era un poblado con 5 o 7 casitas humildes y desverdigadas, con un ermita en el centro de la comunidad. El lugar estaba entre unas colinas, sobresaliendo dos cerros en uno de los cuales había un cañaveral. La misión principal del batallón de la juventud sandinista no era enfrentarse a la contra, sino tener un acercamiento con la población del lugar y explicarle de qué se trataba la revolución. A pesar de que los jóvenes no iban con la idea de enfrentar a la contra, días antes de ese domingo 27 de febrero habían realizado simulación de combates. Por eso, cuando a las 3 de la madrugada inició el ataque de la contra, la mayoría de ellos pensaban de que se trataba de una simulación sorpresa. Muchos de ellos se despertaron con el ruido de los disparos y se fueron a posicionar en unos pozos tiradores que habían cavado alrededor del campamento, que estaba como a un kilómetro de la ermita de San José de las Mulas. Hasta las 5 de la mañana, con dos horas de combate, no había caído ninguno de los jóvenes, pero con la claridad que dio el amanecer, la contra comenzó a causar las bajas. Uno de los primeros heridos fue Ricardo Avilés, cuando como el jefe se movía de un pozo tirador a otro y un franco tirador le disparó en el pecho. Ricardo Avilés era el jefe de la juventud sandinista en ese momento. A pesar de la inferioridad numérica y armamentos, los jóvenes resistieron a la contra por casi 8 horas. Como a las 10 con 30 minutos de la mañana se ordenó la retirada, cada quien salió del lugar de combate a como pudo, a través del cañal y de un guindo que estaba libre de contras. Los héroes de San José de las Mulas nos marcaron el camino y nosotros estamos comprometidos a continuarlo. Nos llenan de respeto y sagrada admiración aquellas páginas memorables de nuestra historia y cada uno de nuestros hermanos nos inspiran hoy en las batallas, en las rutas, en los procesos de restitución de derechos con los que procuramos iluminar este tiempo de libertad, dignidad, fraternidad. En este tiempo de pequeños triunfos cotidianos, de pequeñas y grandes luchas, la inolvidable y gloriosa gesta de los jóvenes de San José de las Mulas nos contiene a todos en tanto fuerza y fortaleza de una identidad y de una cultura que se mantiene en pies con hidalguía y que nos corresponde resguardar como tesoro, como testimonio y legado que nos moviliza. Para los jóvenes de hoy, el legado de estos héroes sigue vivo y su lucha nos mantiene comprometido a continuar construyendo una Nicaragua cada vez mejor. La semilla sembrada de nuestros héroes y mártires está dando sus frutos en la Nicaragua de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias!